Congregados frente al Palacio de Justicia de Estambul exigen la liberación de Petar Stoetna y otros 10 activistas, entre ellos el presidente de Amnistía Internacional en Turquía, todos detenidos por impartir unos talleres. La Organización de Derechos Humanos afirma que los cargos son falsos. Los talleres eran iguales a los que se imparten en el resto del mundo, pero se los está tratando como si fuese una reunión de conspiradores. Es una muestra de cómo se instrumentaliza la ley en Turquía. La Fiscalía Turca asegura que con su actividad brindaban apoyo al movimiento encabezado por Fethullah Gülen y el Partido de los Trabajadores del Kurdistan, ambos considerados grupos terroristas por Ankara. Petar Stoetna explicaba técnicas de cifrado de datos cuando fue detenido. Si es declarado culpable, podría pasar hasta 15 años en prisión. Los cargos parecen una retaíla de teorías conspirativas. Si Petar Stoetna y el resto no son absueltos hoy, las relaciones entre Alemania y Turquía se deteriorarán aún más. El responsable alemán de derechos humanos y varios políticos del país germano exhortan a que se libere a Stoetna de inmediato y así mejorar las relaciones entre Berlín y Ankara.